La Plaza de España recibió este domingo la visita del cartero real, enviado por sus majestades de Oriente para recoger las peticiones de los niños y niñas de nuestro pueblo con vistas al próximo 6 de enero en una actividad que venía organizada por la asociación Amigos de los Reyes Magos. Un buen número de pequeños acudió con sus familias a la cita con la ilusión, respetándose en todo momento las medidas de seguridad y prevención establecidas. Además de entregar su carta, todos ellos se llevaron un pequeño regalo en una jornada especialmente agradable en la que los niños y niñas volvieron a ser protagonistas. Desde la asociación se entregaron también los premios del concurso de dibujo Ya Pienen los Reyes, organizado con motivo de la cabalgata realizándose además diferentes talleres, bailes y pintacaras a través de la payasa Bartola. Los asistentes pudieron disfrutar además de una completa exhibición de gimnasia rítmica a cargo del club local Sueño, cuyas alumnas demostraron todo lo aprendido en los últimos meses. Con todo ello continúa acercándose el gran día de la ilusión en Ginés que se vivirá el próximo 5 de enero con la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.